¡Suscríbete al canal! 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 Por vía de ciencia ficción se ha dado lo que yo hacía. No perdimos, triunfamos. El presidente... No moca una a usted. Ni una. Él sí. Él emboca. Lo que usted acaba de ver y escuchar es solo una pequeña parte de un documento inédito. Revista Noticias presenta 10 años de democracia y las patas de la mentira 2. Por primera vez en la Argentina, un semanario entrega una edición extra con un video documental. Usted es el cerebrito del presidente. En todo caso, el cerebro, no el cerebrito. Desde el 11 de junio, la gran movida será Expo Adolescente. Averiguá por las entradas y los concursos en tu colegio secundario. Lea en Weekend de Abril, pesca de tararira gigante cerca de Colonia, travesía en Gomones por el Río Negro y capturas de anchoa, limón y bonito en Necochea. Y para el fin de semana, caminata en familia por Sierra de la Ventana. Además, suplemento todo terreno y mapa para coleccionar. Revista Weekend, para vivir mejor. Este es un llamado a la benevolencia popular. Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero del señor Jorge Gisbur, argentino, alias Garcán, alias El Samurái, alias Pónselo, y del señor Horacio Fontova, también argentino, alias El Indio, alias Sonia, alias Póntelo. Cualquier información, pavor de remitirla a Canal 13 antes del comienzo del programa Peor es Nada, este martes 6 de abril a las 22. Desde ya, muchas gracias. ¡Gracias de color! ¡Gracias de color! ¡Gracias de color! ¡Gracias de color! ¡Gracias de color de tu vida! En Revista Mía, los maquillajes top de esta temporada. Bases, sombras, colores, texturas, máscaras, todo para estar bellísima. Además, panes caseros facilísimos y económicos. Desalvado de maíz, de queso, de hierbas, de ricota, para elegir y hacer. Y los secretos para hacer a los 50, más joven, sexy, atractiva y seductora. Revista Mía, la mejor, la más útil. Revista Mía. Para poder triunfar en un mundo de hombres, ella debe vencer a una mujer. ¿Qué tan difícil puede ser? Estás tratando de llevar a cabo esto sin mí. Hay una primera vez para todos. ¿Tú crees que podría tener éxito? Secretaria Ejecutiva, por primera vez en televisión. Secretaria Ejecutiva, por primera vez en televisión. Este lunes a las 22, en el mundo del espectáculo de Canal 13, que sigue estrenando. Caras, la única revista autorizada lo invita a descubrir. La casa de España donde Leonor Benedetto vive con sacristán. El fin de semana de Zulemita Menem en el Tigre. La increíble confesión de Malvino Pastorino que quiere enamorarse. Y la intimidad de la gran fiesta de los Oscar, ganador por ganador. Caras, también lo invita a ganar 20.000 dólares en efectivo y a seguir participando por los 50.000 del acumulador. Caras, la fama y el dinero, juntos. Caras, la fama y el dinero, juntos. Caras, la fama y el dinero, juntos. Malboro Enduro Challenge. Toda la fuerza y la emoción del mundo Malboro en una apasionante y vertiginosa competencia. Malboro Enduro Challenge. Hombres y máquinas desafiando la naturaleza tras la conquista del sabor del triunfo. Venga al mundo Malboro. Vuelve el programa de los viernes. Sí, desde este viernes a las 22 por Canal 13. La alegría, la diversión y el buen humor tienen nombre y apellido. Héctor Larrea. Con todos los juegos, todas las notas y todo el ritmo. El programa de Larrea. Desde el próximo viernes a las 22 por el 13. Estoy seguro, muy seguro, de que en el 93 estaremos cerca. Más cerca que nunca. Eso es, sí señor. Sí señor. Su auto es un prisionero del paso del tiempo, del desgaste, de la exigencia constante. Eso presenta Optima, la nueva nafta que limpia su motor, aumentando su potencia y rendimiento, reduciendo además la contaminación ambiental. Normal, extra, con y sin plomo. Eso Optima. ¿Por qué cargar menos? Eso se mueve para usted. Este mes es muy interesante en las verdades inverosímiles. Sorprendente libro de regalo. Telemedicina, cómo curarse vía satélite. Llega el nuevo taxi espacial. Jóvenes para siempre, los mecanismos que retardan la vejez. Incesto, el gran tabú, muy interesante, corresponsales en el mundo de la ciencia. La Patagonia. Tierra desprotegida. Una realización del equipo documentalista de Canal 13. Desde los bosques magallánicos hasta los cielos patagónicos. Perito Moreno, Lago Argentino. Fitzroy, Lago del Desierto. Una región amenazada por la pérdida de su territorio. Un pedazo de la patria, de nuestra tierra que no podemos olvidar. Patagonia, tierra desprotegida. Una gran producción de La Aventura del Hombre. Este lunes a las 21 por el 13. Esta semana con revista Eva, pareja, cuando ya no se comunican. Moda, para un frío polar, cinco moldes muy fáciles. Psicología, le cuesta terminar lo que empieza. Eva, la revista confiable de la mujer de hoy. Cargaremos gasolina y llegaremos allá. Rescate 911 a todo estreno y más espectacular que nunca. Un paramédico arrollado en una carrera de autos. El poder devastador de un huracán en plena acción. Rescate 911, segundo año de estrenos. Este domingo a las 18 por el 13. Este domingo en Clarín, revista, las tendencias en la ecología. Las cuatro líneas más importantes y la posibilidad de que surja una quinta. La disciplina genética, una rama de la medicina en donde los cuestionamientos éticos parecen limitarla. El reposicionamiento laboral, la capacidad de ocupar el lugar exacto en el momento preciso. Y como siempre, la plaza de papel, los sabores de Blanca Cota y el humor de Quino y Caloi. Clarín, revista. Sale con Clarín de este domingo. Se lee toda la semana. Señor ciudadano, cada vez que usted paga por un producto o servicio, también está pagando impuestos que están incluidos en el precio. Pero esos impuestos son siempre suyos y de la sociedad. Para garantizar que le lleguen al Estado y éste se los pueda devolver a través de servicios, usted debe exigir siempre su factura. Recuerde, el dueño de los impuestos es usted. No deje que le roben. Fue un mensaje de la Secretaría de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía. ¡Avejo! ¡No! ¡No! Lo que hiciste fue combatirlo a balazos y apareciste en el noticiero. No sé si soy culpable de su muerte. Así que quiero que le lleve un mensaje a Booker. ¿Quién sigue redimiendo? No lo sé, amor. Está loco. ¿Eso es lo que me dicen? Booker y un peligrosísimo asesino profesional. Este domingo a las 20 por el 13. ¡Scratches el calor! ¡Scratches el calor! ¡Scratches el calor! ¡Scratches el calor! ¡Es dolor de tu vida! Los hombres lobo existen. La enfermedad se llama Porfiria. Conozca esta realidad mucho más terrorífica que la ficción de Hollywood, leyendo revista Enciclopedia Popular Magazine. El poder del conocimiento. El joven Indiana Jones y una aventura estreno con tres famosos artistas. Degas, Picasso y Norman Rockwell. El joven Indiana Jones. Una aventura en serie. Este domingo a las 21 por el 13. Ellos tienen más derecho a estar aquí. ¿Karsan, qué pasó? Ya te lo diré. Maya necesita medicinas. Ya es anciana. Sus defensas son bajas. Maya siempre ha sido mi amiga. Salva a Maya. Me apena tanto marcharme ahora. Jane no podrá hacer nada. Tarzan, el héroe de siempre en el mundo de hoy, en su nuevo día y horario. Este domingo a las 19 por el 13. Tarzan, el héroe de siempre en el mundo de hoy. Nuevo Gley Flor. Una hermosa flor que perfuma su hogar durante cuatro semanas. Gley Flor. Un toque femenino. Un toque personal. ¡Qué rico perfume! ¿Te gusta? ¡Sí! Gley Flor. Aroma que florece en su hogar. El nuevo y deslumbrante espectáculo de Pepe Sibirian en una van premier a beneficio de Fiam y Lecotec. Revista Mujer, minimoldes que no fallan. Una pollera larga, un pantalón, un jumper, una camisa, un sacón con capucha. Para ser usted misma el equipo básico del 93. Además, 50 maneras de adelgazar sin dieta. Y la cocina de Pascua al gusto de todos. Esta semana en Revista Mujer. Un viejo amigo de andanzas quiere llevar a Maxi por el mal camino. ¿Qué haces, atorrante? Más atorranta será tu abuela. ¿Cómo es que Maxi va a salir con otra mujer? Las mujeres. Maxi, tu hermano... ¡Adúltero! Así que el sábado salís con una chica. ¿Cómo tú marías si yo salgo con otra chica? ¿Vos querés evitar que Maxi conozca a esa chica? ¡Claro! Nosotras te vamos a ayudar. ¿Yo he hecho voto de cantidad? ¿Qué es esto? Mirá, si vos no me ayudás, yo le grito al mundo mi verdad. Que soy un pobre fantasma cornudo. Vivo con un fantasma. ¡Divertidísimo! Este miércoles a las 21 por el 13. Padre asesinado en Hospital Católico. Es un buen encabezado. Venderá muchos ejemplares. Señor, ¿cuándo voy a morir? Hay peligro de muerte. ¿Sabes lo que se comenta acerca de la muerte del Padre Dios? Las leyes de la iglesia son claras. Dependerá ser un serio problema. Los Crímenes del Rosario. Con Donald Saffer. Otro audaz y comprometido estreno en la noche top del 13. Este sábado a las 22 por el 13. Que sigue estrenando. Este domingo comenzamos a las 14. Cine de colección nacional con Luis Andrini y Ubaldo Martínez en... Al diablo con este cura. Luego continuamos con Tita Merelo y Alfredo Alcón en La Morocha. Y para el final, otro capítulo de... Sucesos argentinos. Cine de colección nacional. Su mejor alternativa para pasar una tarde de domingo en familia. Desde las 14 por el 13. de la iglesia. Visión de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos.